...bebés nunca desatendidos. Un nuevo corredor entró en funcionamiento hoy en Lima. Se trata del corredor verde que cubre la ruta del cercado de Lima al distrito de San Miguel. Me voy a caer, espérate. Uy, estoy en el aire. ¡Avanza, mira, avanza, avanza, avanza! Estas imágenes grafican los momentos por los que tienen que vivir miles de pasajeros en boosters y combis, terminando muchas veces en accidentes y hasta en muertes. El chosicano a veces pasa como un loco, van a echar rapidito. A veces hasta se pelean por los pasajeros. Sin embargo, una nueva alternativa ha entrado en funcionamiento para aquellos que viajen desde el cercado de Lima hasta el distrito de San Miguel. Se trata del corredor verde, un servicio que en el sentido de ida recorre las avenidas Grau, Paseo Colón, Arica y Venezuela, así como también Universitaria, Lamar, Precursores e Insurgentes. Mientras que en el retorno circulan por las avenidas Venezuela, Arica, Paseo Colón y Grau. Durante el trayecto, estos buses estarán conectados con el Metropolitano en la estación central y los corredores azul, morado y rojo, así como la línea 1 del metro de Lima en la estación Grau. El horario es de 5 de la mañana a 11 de la noche, de lunes a domingo. Las frecuencias son cada 5 minutos. La tarifa a cualquier punto será de un sol y para los estudiantes 50 céntimos. Allá me dirijo a San Marcos. A San Marcos. ¿Usualmente cuánto pagabas en los buses? A un sol 50. Es que a veces se demoraba y tenía que tomar dos carros. ¿Y ahora cuánto pagas? 50 céntimos, sí. Muy efectivo, en serio. Es un bus para aproximadamente 80 pasajeros. Son vehículos nuevos, 0 kilómetros, con todos los sistemas de monitoreo. Son vehículos que están con GPS monitoreados por el Centro de Gestión de Protransporte. Se estima que 20 mil pasajeros al día se beneficiarán con la implementación de este nuevo corredor.